¿Cómo hago para explicar lo que en mi mente está? Si cada vez que intento me hace tanto daño hablar ¿Cómo hago para esconder lo que siento por ti? Si se hace imposible prender ti Tal vez pueda escribir una canción para ti En la que pueda decir todo aquello que tú me haces sentir Te quiero decir que me muero por ti Y no quería aceptar, me enamoré y que lo iba a pensar Quiero creer que me quieres también Que me puedes entender, no tengo culpa, no podría esconder más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!